Hoy día recuerdo el día en que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no podré olvidarte como hacer sin ti No tengo todo más de lo que un día pensé Pero sin ti no tengo nada, no sé qué hacer Aquí en la puntuación más alta en el amor Sin ti de nada valé Tengo un gran conocimiento Yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón grabado en sentimiento Con la nota más alta que se ha cansado Yo tengo mis sueños contigo Y todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo no estoy escribiendo Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado Nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas y odores de nada me vale Chile Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí en la puntuación más alta en el amor No sé qué me vale No sé qué me vale Yo vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado Ven a la pareja No sé seguir mi doctorado Y para qué quiero un castillo Si estás solito ya no tienes reina ¿Para qué vivir así sufrido? Si todo lo que tengo más o menos lo perdí Y no sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil dios y odores de nada me vale Chile Y vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Yo sé seguir mi doctorado Yo vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Yo sin ti vivo fracasado y loco A los 38 años de edad tengo clara una cosa El sentimiento más puro Se llama el amor Y el enemigo número uno del amor Está acá arriba El amigo número uno y el aliado del amor Está aquí Hay que comenzar a pensar aquí Y después reaccionar acá Comienza a sentir aquí primero Y después a elaborar tus pensamientos aquí El amor es el único sentimiento Que nunca te va a dejar solo Que viva el amor Chile Que viva el amor Você mungkin va ajar el amor Pero yo no ahora Si tú nunca te va a dejar solo Y con un desço Cuocito Gracias.